Hola, buen día. Somos un grupo de estudiantes de la materia de diseño 1 de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santo Tomás. Nuestro grupo está comprendido por Jesús Adami, Víctor Marín, Camilo Ossis y quien les habla, Álvaro Garzón. A continuación explicaremos y daremos un ejemplo de la metodología QFD. Principalmente, ¿qué es el QFD? El despliegue de la función de calidad, o por sus siglas en inglés, Quality Function Design, es un diseño de productos y servicios que recoge las demandas y expectativas de los clientes. Las traduce, en pasos sucesivos, a características técnicas y operativas. Las aplicaciones recientes del QFD, pues, traccionan a las industrias manufactureras de los servicios y comprenden la formulación de la estrategia empresarial, el análisis, la organización de los sectores públicos y privados. Bueno, inicialmente, hablaremos de la historia del QFD. El QFD se desarrolló en Japón hacia los finales de 1960, coincidencialmente con la introducción de productos japoneses originales. Desde sus inicios, fue considerada parte de la herramienta de gestión de calidad, conocida como Total Quality Control. Fue diseñada específicamente para la creación de nuevas aplicaciones y productos. En aquellos años, el público comenzaba a valorar la importancia de la calidad y el diseño. Esta valoración sirvió como una palanca motivadora para la creación de nuestro tema, el QFD. Bueno, las principales características del QFD se pueden resumir en establecimiento de la calidad de diseño y calidad planificada, realización de un benchmarking de productos de la competencia, desarrollo de los nuevos productos que posicionarán a la empresa por delante de la competencia, acumulación y análisis de información sobre la calidad en el mercado, comunicación a procesos posteriores de información relacionada con la calidad. Identificación de los puntos de control para el piso de planta, reducción del número de problemas iniciales de calidad, reducción del número de cambios de diseño, reducción del tiempo de desarrollo, reducción de los costos de desarrollo, por último aumento de la participación en el mercado. El QFD se basa en una matriz de calidad. Esta matriz lo que hace es tomar los requerimientos del cliente y se indican en una dimensión vertical de la matriz. Como podemos observar, es la relación entre el qué y el cómo, análisis de los cómos, cómo implementar necesidades, pues la relación entre los cómos. Y seguido de esto, tanto los primeros como las segundas suelen ser numerosos y agrandan varios niveles. Por la parte horizontal podemos ver cómo qué quiere o qué necesita el usuario, la relación entre qué y el cómo, que es la relación entre necesidades y características técnicas, y por último análisis de los qué. Por último, los beneficios del QFD, pues que es una herramienta efectiva del marketing. Busca los requerimientos del cliente en una síntesis de ideas principales al escuchar la voz del cliente. Una eficaz ayuda para conocer las necesidades de los mercados, realizar acciones de marketing más efectivas. El proceso de construcción de la dimensión de la matriz ayuda a comprender mejor a los clientes actuales y potenciales, como sus expectativas e exigencias, ventajas competitivas y fomento de la innovación. En segundo lugar, la clarificación de las características técnicas no sólo afecta al diseño de los productos que correspondan a los requerimientos de los clientes, sino también puede facilitar la detención de ventajas competitivas que merezcan ser explotadas y llegar a descubrir las falencias de los productos propios. Y, pues, por último, como las matrices de calidad más generales, buscan que el método fomenta a la innovación en el diseño y una mejor comunicación interfuncional. Por último, las nuevas aplicaciones que se le están dando al QFD. En los años recientes se han multiplicado numerosas veces los desarrollos en el campo del QFD. Pues, se observan aplicaciones de metodología básica para nuevas funciones, no sólo para productos, sino ya también para servicios, como una planificación empresarial a partir del QFD. Por otra parte, la metodología se está haciendo más refinada con el uso de nuevas herramientas matemáticas y algorítmicas. herramientas web para realizar QFD online. Entonces, tenemos plantillas de Excel que son de descarga gratuita y traen varias funcionalidades o requerimientos y vienen para varios diseños. Estas las podemos encontrar en páginas como QFD online y vienen de varios tipos. Tenemos el tipo tradicional, tenemos unas llamas avanzadas y algunas de Pro que se obtienen con una simple suscripción. Bueno, tenemos también un aplicativo de Google Chrome que es una casa de la calidad. Este simplemente se descarga de la tienda de Chrome y viene para también se puede compartir. El único requerimiento que necesitamos para utilizar este aplicativo es tener un dominio del idioma inglés. Bueno, en la página SmartDraft que es donde podemos hacer diferentes documentos, presentaciones o dibujos, también encontramos una plantilla para hacer el QFD. Esta plantilla trae varias cosas como requerimientos y se pueden agregar también requerimientos técnicos y el cliente. Además de ser fácil de editar y tener una buena calificación por los dueños del sitio, también se puede compartir por aplicativos como Dropbox, Google Drive o OneDrive. Bueno, aquí tenemos una herramienta de software, un instalable para sistemas operativos Windows, Linux y Mac. Es instalable, es una herramienta muy completa, es de poco peso y nos permite editar ampliamente en nuestra casa de la calidad. Viene con simbología propia, el QFD, donde podemos agregar varias cosas. También tenemos cursos en la metodología QFD. Estos cursos son ofrecidos por un usuario o una empresa llamado Profit Control y están orientados a empresas en ingeniería. Estos nos permiten diseñar productos, procesos, servicios, aprender a manejar la metodología QFD. Y por último tenemos herramientas de encuesta online. Estas herramientas de encuesta nos sirven para recabar información sobre nuestro QFD y poder implementarla. Estas vienen con datos estadísticos, además de que algunas nos permiten realizar infografías para tener la información más clara y exportarla a diferentes versiones de Office. A continuación explicaré un ejemplo donde aplicamos el método de QFD para diseñar un envase de geometría especial en el proceso de termo formado. Bueno, en el QFD las necesidades del cliente son las prioridades de lo que vamos a diseñar, o sea, son prioridades técnicas de lo que vamos a diseñar. Entonces, este ejemplo nos sacamos de una pesquisa doctoral de la Universidad de La Rioja. A continuación veremos unas fases en las que estaban divididos el proceso para el diseño con el QFD. La fase 0 es la identificación del cliente. Entonces, el cliente potencial o el cliente principal son las industrias alimentarias, lácteos y derivados. Es el cliente principal ya que es el usuario final de las máquinas termoformadoras y hay que comercializar sus productos en los envases que ésta les puede proporcionar. Otro cliente también importante serían los fabricantes de máquinas termoformadoras que empezarían a implementar este nuevo termoformador en sus máquinas. Y la empresa GEMA-MC, la cual es la diseñadora y fabricante de prototipos del sistema de termoformar. En la fase 1 vemos la matriz de famicificación del producto. Entonces, aquí dividen en unos ítems importantes que es funcionamiento, coste, fabricación, seguridad, medio ambiente y marketing. Y pues aquí se desplegan como varios subconjuntos que son importantes y la prioridad es de 1 a 5 donde 5 es el máximo y 1 no es tan importante. Luego, miramos la evaluación de la competencia. Analizamos qué empresas son principalmente la competencia con la que va a llegar a competir nuestro producto y competidores primarios y secundarios. Como vemos en esta tabla, los competidores primarios es F y competidores secundarios es CS. Entonces, lo mismo en los ítems que habíamos dividido en la matriz anterior, pero entonces ahora vemos cómo es el fuerte de cada empresa competidora. Y miramos la prioridad que nosotros le vamos a dar y la que ellos le dan. Y pues otros ítems como los aspectos decisivos para la venta y cosas como de competencia de marketing. Las características técnicas asociadas a los requerimientos. Miramos la operación, reparación y mantenimiento, consumos y costes. Entonces, vamos a mirar cómo qué debemos mejorar, qué debemos mantener igual o qué cosas debemos como bajar la importancia. Por eso vemos más, menos, igual. en esta tabla la interrelación entre los requerimientos de cliente y las características técnicas. Entonces, si vemos, es como una cruzada donde trazamos como una línea horizontal y vertical y donde se crucen, ese es el ítem que vamos a evaluar. Entonces, los ítems que tengan cinco son ítems donde la importancia es muy alta y uno donde casi no importa. en esta tabla es la evaluación técnica y de competidores y características técnicas. Es parecida a la que ya les había explicado, pero ahora son las características técnicas y con los competidores. ya teniendo la matriz de planificación del producto se repasa y se analiza presentando especial atención a las características técnicas que se han revelado como prioritarias frente al resto. En este caso la geometría del envase y costo de fabricación. Ya teniendo estas alternativas se evalúan la alternativa 1 es un sistema de termoformado con giro mecánico de molde la alternativa 2 sistema de termoformado con giro servo asistido de molde y la alternativa 3 sistema de termoformado con giro neumático de molde ya se realiza la matriz de evaluación con las características técnicas que tienen estas alternativas como geometría del envase los ciclos por minutos la temperatura del material tiempo de cambio de molde o consumo de lubricante acá en esta matriz de selección se evalúan las alternativas con todas las características técnicas y se da que la alternativa 1 es la escogida ya se hace la la casa la de interacciones entre características técnicas y se hace la casa de la calidad para evaluarlos mediante la aplicación de sistemas de sistemática del QFD se han logrado los objetivos esperados en el diseño del envase termoformado con geometría especial cumpliendo con las especificaciones fundamentales expresadas por el cliente de esta manera se provee a la comunidad científica un nuevo ejemplo de aplicación exitosa del QFD ventajas del uso del QFD la identificación del cliente sus exigencias y la priorización de las mismas sirvió para definir los requerimientos principales del producto la búsqueda en el estado del arte sirvió para identificar a los competidores y definir las características técnicas diferenciadoras más importantes del producto frente a la competencia la identificación de las partes significativas y las claves críticas para el éxito del diseño sirvió para centrar los recursos económicos y temporales en el diseño de las estaciones de máquinas involucradas con lo cual se generó una optimización importante de recursos de tiempo y dinero para centrar de las artes con lo cual en el caso de las artes y dinero de las artes y dinero